Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en este tutorial de hoy vamos a ver cómo podemos crear listas jerárquicas utilizando el control listbox en las aplicaciones desktop, pero que también es fácilmente aplicable al resto de los productos que podemos diseñar y crear en el entorno de desarrollo multiplataforma Soyo. Empezaremos utilizando la librería para añadir el control listbox y adecuando su tamaño al ancho y alto del contenedor de la ventana contenedora. Por supuesto en el inspector podemos anclar el control a los cuatro lados para que cuando ampliemos la ventana nuestro control de listbox también se adapte en consecuencia al tamaño de la ventana sobre la que se ubica. Ahora bien, empezaremos por crear el modelo de datos y para ello añadimos en el objeto aplicación una nueva propiedad de tipo diccionario que llamaremos contenidos. Y para dotar de contenidos precisamente a este diccionario añadimos también en el objeto de aplicación el evento open y es en este evento open el que se ejecutará cuando recién se ejecute nuestra aplicación que añadiremos o crearemos nuestro modelo de datos para listbox. Empezaremos definiendo tres matrices que actuarán como los segundos niveles de la jerarquía del listbox. presidentini presenta amo la pentamore del tanto en climática que el modelo de datos para listbox. Ya está en cuenta de la ponente defik, 않아요ish, teniendo algo en el debate Sergio en Angeles, Sobre edos y asientos ¿sehe Mjatel de datos para listbook? He urgen por esa experiencia para mejorar la bread Schönberg cot grasa... Bueno, sí, teniendo algo en el debate este friction delante por 45 grados. れて Honnelle me das hacia Instrumenthalar a conquistar al tantola. Especialmente defendiendo terceros. Y a continuación, crearemos el diccionario propiamente dicho, asignando a cada una de las claves, que actuará como primer nivel de ListBox, los contenidos de los diferentes arrays. Por tanto, contenidos será igual al nuevo diccionario y aquí utilizaremos el constructor que espera tipos de datos de pares. Y con esto ya hemos creado nuestro modelo de datos. Será a continuación en el propio control de ListBox, donde añadiremos en el evento Open que se cree las entradas correspondientes a los primeros niveles. Entonces, para ello, definimos una variable de contenidos, que es un array de tipo variante. Y que va a contener o se va a corresponder con las diferentes claves del diccionario recién creado. A partir de esto ya podemos iterar por el diccionario para añadir las diferentes filas de nuestro control ListBox. Y aquí es donde viene la primera de las diferencias. En vez de utilizar el método addRow, utilizaremos addFolder. Pasando ítem que se corresponde a la cadena de cada uno de los elementos iterados sobre la matriz contenidos. Ahora bien, para que nuestro control ListBox se comporte como un control que muestre las filas, nos dé la oportunidad de desplegarlas y volver a replegarlas de forma jerárquica, es necesario que en el inspector activemos dicha capacidad. Podemos hacerla mediante código también en el evento Open, pero también podemos utilizar el inspector, el comportamiento jerárquico. Con esto habremos creado nuestro primer nivel. Vemos que por tanto, tal y como esperamos, en el evento Open se han añadido las filas de tipo Folder, que añade este pequeño triángulo, el elemento, que nos permite desplegar los contenidos jerarquizados o bien volver a replegarlos. Sin embargo, como puedes comprobar, al hacerlo en este ejemplo, pues no se obtiene el resultado esperado. Nos falta por añadir los elementos correspondientes a cada una de las entradas sobre las que desemos desplegar sus contenidos. Esto es lo que se logra añadiendo también sobre el ListBox un nuevo evento. En este caso, se trata del evento Expand Row, que podemos ver aquí abajo. Cuando añadimos dicho evento, vemos que se pasa como parámetro Row, que se corresponde al número de filas sobre la que se ha hecho clic para desplegar. Entonces, tal y como hemos hecho en el evento Open, lo que vamos a hacer es recuperar los valores en una matriz, utilizar o iterar por dicha matriz y añadirlos. En este caso, puesto que conocemos a qué fila se corresponde, no tenemos mayor problema para rescatarlo del diccionario. Utilizando precisamente el valor de Row como el índice para acceder a la celda que contiene el texto, que nos servirá para la clave del diccionario sobre la cual queremos obtener los valores a añadir. Nuevamente, iteramos por los contenidos y aquí es donde se encuentra la mayor de las ventajas que nos proporciona este evento. Simplemente tenemos que indicar Add Row, Item, para que automáticamente se añadan las filas, cada uno de los nuevos elementos de este subapartado jerárquico, justo debajo del elemento que estamos desplegando. Ya sabes que en un listbox normal, si hacemos Add Row, la nueva entrada se añadiría al final del listado, es decir, en la última fila que estamos creando. Sin embargo, en este caso, el elemento tiene en cuenta cuál es la fila que se está desplegando y todos los métodos, todas las llamadas al método Add Row, añadirán los nuevos elementos justo debajo de la fila que estemos desplegando. Simplemente con este código que hemos incluido aquí, si volvemos a ejecutar nuestra aplicación, vemos que ahora nuevamente, en este caso, si desplegamos las entradas, efectivamente se añaden justo debajo los elementos correspondientes a nuestro modelo de datos y que, como podrías recordar en el evento Open, se corresponde con cada una de las matrices que hemos asociado en la creación del diccionario. En este caso, segundo, es la matriz que nosotros hemos pasado a la key, a la clave segundo. Y es precisamente esta clave la que nosotros estamos recuperando cuando hacemos clic sobre el triángulo de despliegue de la fila segundo. Si hacemos lo propio con la primera, ocurre exactamente lo mismo. Estamos utilizando el texto de la fila como clave del diccionario para recuperar los valores asociados que se corresponde con la matriz de estas entradas. Igualmente, en el último de los casos de nuestro modelo. ¿Cuál es la ventaja de este comportamiento por defecto en las aplicaciones de Soyo? Que para replegar cada una de las filas jerárquicas no es necesario incluir ningún tipo de código, puesto que es el propio Soyo quien se encarga de ello. Solo hemos de contemplar la opción de despliegue. Y como ves, como puedes observar, siempre y cuando tengamos un modelo base bastante adecuado, no representa mayor problema ni tampoco es necesario incluir grandes cantidades de código. La forma de lograrlo, de hacerlo, es realmente sencillo. Espero que, como de costumbre, me facilites tus opiniones, tus comentarios sobre este y otros tutoriales, así como aquellos elementos que te gustaría ver tratados sobre la programación relacionados con la programación en Soyo. Y ya sabes que puedes seguir la actualidad sobre Soyo en los canales habituales, ya sea aquí en YouTube como también en el blog de Soyo, en la página de Facebook o en el blog de AprendeSoyo y también en el propio blog de Soyo. Hasta entonces, te deseo un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!